Esta es una estrategia de prevención al reclutamiento liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Departamento de Santander. Ellos vienen aplicando esta estrategia que más que prevenir el reclutamiento en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestra ciudad, ayudan a formar personas y ayudan al crecimiento personal de los habitantes de Campo Madrid, donde ellos han venido trabajando, se ha creado una escuela de fútbol con el apoyo de la Corporación CIDEMOS, les enseñando la importancia de los valores, del respeto, la importancia de salir adelante, de que sí se puede, les han demostrado que sí se puede salir adelante, que hay cómo lograr los sueños que se proponen estos niños y jóvenes que habitan en este sector de la ciudad. ¿De qué manera apoya la Secretaría del Interior este tema? Hemos estado participando con la Agencia Colombiana para la Reintegración en diferentes encuentros, promovimos la Semana por la Paz liderada por la Gobernación de Santander, asimismo hemos prestado los escenarios en Campo Madrid, y obviamente la prevención a nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro municipio, pues es una prioridad del gobierno de los ciudadanos y las ciudadanas, es una prioridad del ingeniero Rodolfo, y más estando ubicado en Ciudad Norte, Ciudad Jardín, específicamente en Campo Madrid. ¿De alguna manera se brindan asesorías, orientación, capacitación a esas personas, a esos niños? La estrategia de Man Bruno va a la guerra, esto es otro cuento, precisamente lo que busca es prestar una atención integral a estos niños, además lo que más destacamos es esa formación en valores e invitar a los niños a compartir con sus padres, los padres de los que han sido beneficiados en esta primera fase de la estrategia, están muy agradecidos con la Agencia Colombiana para la Reintegración, con la Administración Municipal y Departamental, por haberles permitido alcanzar sus sueños, lograr y ver que sí existe una forma de alcanzar lo que se propone. Bueno, nosotros para 2017 queremos continuar esta mañana en un desayuno por invitación de la Agencia Colombiana para la Reintegración, en nombre de la Administración Municipal le invitamos al sector privado que estuvo allí presente a vincularse a esta estrategia, porque esto no se debe ver solamente de la responsabilidad de las Administraciones Municipales o de la Agencia Colombiana para la Reintegración, la ciudad la construimos entre todos y entre todos podemos formar nuevos ciudadanos. ¿Cuántos niños están beneficiados o cuántas familias están beneficiadas en esta primera fase y qué se pretende a futuro? Son 60 niños que han sido beneficiados en esta primera fase, que vamos a mantener la estrategia con ellos para poder lograr ese apoyo y la culminación. Hasta diciembre se va a aplicar la estrategia en Campo Madrid, vamos a revisar, buscar el apoyo del sector privado, hago el llamado para que el sector privado se interese y nos ayude a financiar esta estrategia. Como decía, es un crecimiento en valores, es un crecimiento como personas y además les ayuda a los niños a invertir el tiempo libre y prevenir la violencia.